¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo Pero bueno, antes que nada si os gustan Estas clases de vídeos, como siempre, no olvidéis Opelarlo con muchos likes Y no olvidéis suscribiros tanto a mi canal como al de El link que encontréis en la descripción Voy a enseñar una experiencia de lo que estás haciendo Es que me están dando ganas, que me parece muy tierno ¿Seguro que puedo? Chicos, es algo bastante nuevo Así que no sé si me va a matar No, no, está bien Hoy, antes que nada Vamos a reaccionar a un Rap que hizo Urigan26, su canal como siempre Lo encontraréis en la descripción En que nos hizo una canción para ti y para mí ¿Ah sí? Quiero verla ¿Ah sí? Sí Siempre que voy a terminar llorando como siempre Siempre que nos hizo canciones termino llorando En serio No, una vez me emocionéis no llegué a llorar Soy una niña grande Chicos, quiero que veáis una cosa A mí, que a mí especialmente Me ha encantado Para, para, para Lo voy a enseñar así Lo voy a enseñar así Chicos, ella literal hace arte Y cuando digo arte es arte Mirad esto Espera para que se vea Esa soy yo de bebé Y miren estas encías Tiene encías Es como Es que todavía no me salieron los dientitos Es lo mejor que he visto en mi vida Le está haciendo como llorando Creo Es para un video No vamos a hacer spoilers De los nuevos videos Ya sabéis que Evelyn además Está editando de una forma bastante peculiar Ahora Está renovado Ha renovado todo su canal Literal le ha llevado un trabajazo Chicos Es que Si supieseis el trabajo Que le ha llevado Toda persona que no está suscrita Ahora mismo Se tendría que suscribir Solo por el trabajo De redibujar cada dibujo Chicos En cada dibujo se ha podido tirar Más de una hora Dos O más Para y lo más chistoso Es que eran dibujos Que yo había estado haciendo Desde hace dos años O sea dibujé En un mes Lo que venía dibujando En dos años Si una auténtica Pero una auténtica locura Chicos Pero bueno Lo he dicho Antes que nada Quiero intentar llegar a una meta de likes Así que 10.000 likes Porque si Porque 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 si Eso Y Quiero 15.000 si queréis Que hagamos un Exposados Exposados 24 horas Puede ser bastante chistoso Pero bueno chicos No me voy a enrollar Mucho más Y estás preparada Si Pues vamos a ello Pero bueno chicos Estamos aquí Ya Y Seguimos con eso Te dije Te dijimos que íbamos a sacar Y sigue ahí Porque No hemos ordenado nada Además está lindo Literal Queda lindo Yo lo quiero poner en el fondo Pero en un lugar Que no quede ahí colgando Claro Más que nada Porque Umi Literal Va a cazarlo Y cuando decimos que va a cazarlo Es que el hurón Se pone encima de ahí Y empieza a hacer así Con las dos patitas Si Y tenemos miedo de que en una O una de dos O intenta agarrarlo Porque eso No lo puede comer Porque es ¿Cómo se llama? Es goma eva esto Igual es goma espuma Lo que le hace mal Pero no sabemos Si es goma eva No es diferente Si es distinta No no es distinta Si la goma espuma Es como más Porosa Como más esponjosa Claro Claro Eso es lo que le hace mal Porque nada que ver chicos Pero os lo cuento Porque me hace ilusión Porque me hace ilusión Contaros esto Ojo eh Ojo ahí a lo que viene Umi no puede comer Ni No puede comer cosas Que se le hinchen en el estómago Porque Ni puede comer látex tampoco Ni látex Porque eso lo tienen que operar Porque no lo puede digerir Es verdad Porque se le queda en el estómago Y se le puede hacer mal Y Sí Y también tiene una posesión Con las placas De 100.000 de Evelyn Las del millón Las tiene como Están ahí Todavía Es como Es como un rango superior Son muy grandes Claro Pero las de 100.000 Las tira todas Y cuando decimos que las tira todas Es que literal Las tira todas Que por cierto Falta una de las placas Ahí La que sacaste por el vídeo Y nunca me la tenemos Del reto Y no la tenemos nunca más Y por cierto Hay una cosa Hay detalles Que todavía no Que parece que no imagináis Pero fijaos Todos esos Puncopops de ahí arriba Todos esos me obligo A consumir Dani Mentira Yo también estoy consumiendo Evelyn me dijo Al quinto Al sexto Funcopop Muy bien Yo consumo Porque me estás obligando A consumir Pero tú también lo haces Y empezó a comprarse Y ahora estamos Comprándonos los dos Pero Pero Vamos 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 Con esto Es este mi audífono Ni idea No En realidad Es al revés Siempre Y chicos Lo de siempre El rap de Hurigan Me encontraréis El rap No El canal Lo encontraréis en la descripción Así que pasaros Pegaros una buena Suscribada Que va a gustar Se llama para ti La canción Sí Pero es para ti O es para mí O es para ambos No sé A ver Quiero escucharla Me da tensión Dale Yo soy de emocionar Muy fácil Yo me voy a emocionar Ya lo voy a ir llorando Ahí dale Tú puedes No me toques Tú puedes No me toques Porque cuando me empiezo a llegar a tocar Me pongo como Más emotivo Y no Ella sabe Ella sabe Dónde 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 Cuello Bueno Estáis listos Estoy listo Sí Estoy lista ¿Segura? Ay Qué tierno No le pongas pausa Déjalo ¿Quieres que Dejala que esté metera? No Yo manejo esto Porque vos le pones pausa Cada tres segundos Bueno Eso es en Los Ángeles Eso es en Mar del Plata Sí Es en casa Eso es la broma Siempre viviendo en soledad En un libro donde no hay claridad La luna se oscurece Y en la obra no hay final Qué tierno Una luz apareció Eliminando todo el dolor Y hablo hoy de esa persona Que tiene mi corazón Por todo lo que seré Solamente para ti La persona que le... Ay, me da cosita Mi tía bailando ahí como loca Tú otra tía Bailando Ay, pero nos puso muchas cosas del casamiento Y estoy llorando ya Ay, si querés podés frenar igual Ah, sí, se me emociona Ay, sí Se me pone tierna Es que nos puso... ¿Sabes dónde dar este hombre? Siempre en los videos pone... Me pone cosas que me emocionan Puso muchas cosas de nuestro casamiento No me llores Vos también estás emocionado No, no estoy, no estoy Sí se te ve Podés llorar Sí No, no estoy Podés continuar Podés continuar Me sentiré capaz de seguir La razón de mi estar Es por ti que veo la paz No te veo la paz No te veo la paz No es malo No es malo Ni mucho menos Gracias Gracias Sí, en serio O sea, siempre las canciones que hacen son geniales Y siempre me hacen llorar Es verdad Es verdad Y... Está bien Está muy lindo La verdad es que está muy lindo Muchísimas gracias Pero se me pone tierna, Evelyn Sí Pero me parece súper tierno Y es que además Es verdad que soy muy feliz Y yo contigo, hermosa No sé, a ver Como... No sé, es como Me da mucha cosita también la canción Porque puso muchas cosas de nuestro casamiento y todo Y es como... Hoy estaba pensando, ¿eh? El 2018 creo que fue el mejor año de mi vida Oh, qué tierna En serio A nivel profesional Fue genial Estuve un montón cerca con ustedes Sacé un libro y todo Pero a nivel personal también O sea, el estar viviendo juntos El habernos casado El tener una hijurona Que nos hace caca por toda la casa Y cosas así Es como un... Lo pienso y creo que fue el mejor año de mi vida Y fue por vos ¿Qué vas a decir? Se está poniendo... Se está por venir a llorar Dame un abrazo Ay, que se me pone a llorar Tomo mucho Y yo a ti Hermoso, pero... Y ahora es el momento... Voy a cortar Voy a cortar porque... Va a cortar porque se va a poner a llorar Es verdad, es que... Pero podés dejar que la gente se vea emocionado No quiere que le vea llorar No, 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 es que no quiero llorar Sí, te emociono Sí, un poquito Te amo mucho Y yo a ti Hermoso Pero voy a cortar en serio Pero bueno chicos Os digo, ahora sí Ahora sí, tranquilizáis por eso Voy a grabar No, sí Sí, sí Un poquito Pero bueno Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el vídeo No olvidéis apoyarlo con muchos likes Que os suscribáis tanto a mi canal Como al de mi link que encontréis en la descripción Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto Chau Chau